Disculpame un momento, por favor. ¿Qué le diste a ese hombre? Solo un poco de dinero suelto. ¡Randolph! Déjame en paz, Morcimer. ¡Randolph! ¡Randolph! Estoy desgustado contigo. ¡Mira! Morcimer, volveremos a casa. Sí. Por Norteamérica. ¿Por qué viniste aquí? A buscar algo especial. Has venido desde muy lejos. Ningún viaje es largo si encuentra uno lo que busca. Todo el mundo en África habla como tú. ¿Por qué? ¿No te gusta? Sí, me encanta. Y es que me gusta estar con un hombre que sabe expresarse. ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Nos vamos a almorzar! Tienes un efecto asombroso sobre las personas. No, no lo creo. Es cierto. Acuérdate del tipo del juego de básquetbol. La gente te ama. Apuesto que en tu país las mujeres prácticamente se arrojan a tus pies. ¿Por qué dices eso? Porque tienes algo que es un brillo interior. Estás por encima de los mezquinos. Eres casi regio. ¿Qué hacías en tu país? En mi país estaba... Estaba en el negocio de mi familia. ¿Qué negocio? Arriaba cabras. ¿Sí? ¿En serio? Sí, te sorprende mucho. No. Es que eres un hombre muy culto. Bueno, el pastoreo de cabras no es muy exigente. Las cabras prácticamente se cuidan solas, lo que le deja a uno bastante tiempo para leer y cultivarse. Por favor, permíteme. No, no. Está bien, Lisa. Akim, debes dejar de preocuparte por ser pobre. Si quisiera un tipo rico, estaría con Daryl. No contigo. ¿Quieres bailar? Sí. ¿Qué va a decir, Patriz? No estoy interesado en Patriz. ¿Pero entonces Daryl? Tampoco estoy interesado en Daryl.